Miren lo que piensa un empleado de tribunales, indocumentada, si es extranjera probablemente ilegal en la Argentina. Normalmente ha consumido drogas, sí se las han hecho consumir, para que aguante ese trabajo, entre comillas, y encima prostituta. ¿Cómo le podemos creer? Y hay que revertir ese prejuicio porque justamente, porque es ilegal, indocumentada, drogadicta y prostituta, hay que creerle y ayudarle. O por lo menos tratar de seguir el hilo de lo que está diciendo, porque a nadie le gusta ir a hacer una denuncia, decir, acá estoy yo, que soy ilegal, indocumentada, drogadicta y prostituta. Nadie va a hacer una farsa con eso. De manera que lo primero que hay que hacer no es decir, ¿cómo le voy a creer? Sino que decir, tengo que creer, es así. Y de ahí sacar el hilo de la historia. ¿Y qué pasa con los que a lo mejor se enteran y no hacen nada? Yo creo que son cómplices. Y por eso, la otra vez también tuve una discusión con un señor, después de una vez que yo dije, los clientes deben ser castigados. Si no hubiera clientes, no habría establecimientos particulares. Ese señor me dijo, pero yo pago. Es una frase que a mí es como si me pegaran una puñetada en la boca del estómago. ¿Sabe lo que está haciendo? Es como que me está diciendo que va al kiosco, se compra un alfajor, se lo come y después tira el papelito. Y acá pago para tener una noche de sexo con alguien que ni me importa, ni me interesa, ni sé qué le pasa, ni por qué está ahí. Y a lo mejor me estoy dando cuenta, porque en muchos casos no hay más remedio que darse cuenta, que es una criatura. Que es una nena de 14, 15 años. Y ustedes me dirán hoy, las chicas de 14, 15 años parecen más porque la forma en que se arrendan. Sí, hasta ahí. A lo mejor si le sacan una foto ahí, si la suben a mi Facebook o qué sé yo, puede parecer. Pero frente a frente en una situación de relación sexual, no puede parecer. Y hay algunas menores todavía. Menores de 15 años. Son criaturas. Y se nota que son criaturas. Son criaturas que a lo mejor, lo único que saben es llorar y pedir por su mamá. Y nadie las escucha. Y nadie les lleva el apunte. Y al contrario. Las aprovechan y las explotan. ¿Por qué? Porque además está la otra cosa de que se ha incrementado lo que es el turismo sexual infantil. Porque parece ser que los clientes tienen la idea de que los niños muy chicos o muy jovencitos no pueden transmitir el SIDA. Siempre hay los supuestos beneficios para ellos, ¿no? Cosa que además es errónea. Hay chicos que nacen con SIDA. Porque la madre está contagiada de SIDA. Pero siempre están buscando más jóvenes y más jóvenes y más chicos y más chicos para evitar ese tipo de enfermedad de transmisión sexual, creyendo que con eso lo evitan. Y no se dan cuenta del horror que están cometiendo. Esas criaturas sometidas a esclavitud sexual de muy chicas, muy difícil que algún día recuperen su integridad, su eternidad. Van a tener un síndrome de estrés postraumático, por decir lo mínimo. Por decir lo mínimo. Muy difícil de revertir. De todas maneras, esto es una cuestión que tiene que ver, esto ya lo conocen. Entonces, estamos en esta cuestión. Es incompatible la trata para explotación sexual con la dignidad humana. Por eso que les decía, la trata significa comercio. Uno no comercia con personas. Comercia con objetos. Comercia con cosas. Transformar a una persona o pretender llevarla a la calidad de objeto es afectar su dignidad. Es una forma moderna de esclavitud, seguro. Está vinculada, sumamente vinculada con la violencia de género. Es una de las peores formas de violencia de género. Han aumentado los casos en forma alarmante en la República Argentina. Y ya les digo, antes eran, este era un país de paso. Ahora es un país también de residencia. La otra vez, cuando yo estuve en un país de inspección, que la corte tiene que vivir en el país en zona que es Río Negro y Neuquén, me contaban de un lugar, un pueblo muy chico, en la provincia de Chubut, todavía más al sur. En donde había 20 mujeres dominicanas ejerciendo la prostitución. Dije, no puede ser. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Porque las dominicanas no hablan como nosotros. Hablan castellano. Pero no hablan como nosotros. Es cuando decimos, hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo idioma. Porque los modismos, porque el acento, porque la forma de expresarse. Si no, cuando, dentro de un tiempito, mañana o pasado, no me acuerdo cuál de los dos días es, cuando esté acá en esta mesa sentado Emilio Ginés, que es español, habla el mismo idioma. Ustedes se van a dar cuenta que no habla el mismo idioma. Allá nos divertíamos mucho, porque no sé qué dijimos, que no nos entendíamos, si estábamos hablando el mismo idioma. Y esto pasa. Entonces, ¿cómo es posible que haya en un pueblo muy pequeño, 20 personas, que hablan en otra forma, para no decir que hablan otro idioma, en otra forma, y nadie se enteró? La consecuencia es que no es que nadie se enteró. Todo el mundo lo sabe. Pero todo el mundo mira para otro lado. Y además, las autoridades están metidas en un negocio. Y este es el problema. En las rutas de la provincia de Buenos Aires, es histórico que hay un, perdón en el término, pero es el que se usa en la provincia de Buenos Aires, piringuntines. Suena lindo, no parece cosa de chico, pero no es. Sobre las rutas, por los camioneros que pasan y demás. En un determinado momento hay un operativo, las levantan a todos, no dejan uno, porque no puede haber, pero tengo que decir más. Y a la semana siguiente están todos, de nuevo, 20 metros más allá. ¿Quién autoriza? ¿Quién permite? Esto es evidente. Pero si no trabajamos todos para ponernos de acuerdo para que esto desaparezca, no va a desaparecer. Entonces, hay que concientizar a la sociedad, hay que concientizar a toda la sociedad, no solamente a la sociedad jurídica y a la comunidad judicial. Hemos firmado con la Procuración General de la Nación, ya que la trata de personas es un delito federal, un convenio para capacitar a aquellos que tienen que investigar la trata. Y hemos hecho sobre el convenio de capacitación de género y de violencia de género, uno especial de talleres de trata de personas con fines de explotación sexual. Es decir, nosotros empezamos con el compendio común de capacitación sobre violencia de género y ahora hemos hecho este nuevo material que es el de trata de personas con fines de explotación sexual. Yo no niego que la explotación laboral también es una forma de esclavitud y es una forma de violencia que hay que combatir. Pero esta me parece mucho peor. Esta me parece mucho peor porque es trabajar con el cuerpo de la mujer. No es la fuerza de trabajo de la mujer, que también es una forma de que sea explotada. Acá lo que está explotando es la persona misma. Y por eso me parece mucho más grave. Y por eso le hemos dedicado mucho más tiempo y una función especial en nuestro programa de capacitación. El módulo de género está basado sobre todo en la CEDAW, en la Convención contra la Discriminación de las Mujeres. Y esto es una cosa que hace poquito en la Universidad de Córdoba escribió un artículo sobre qué pasa con el género en las facultades de Derecho. Y yo me acuerdo que cuando con AMJA empezamos a hacer una capacitación judicial que se llamaba El Mujer, El Juez y las Leyes de Derechos Humanos, empezamos a trabajar sobre eso. Todo el mundo que venía de la facultad, digamos más o menos jóvenes, Habían conocido la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Todos conocían el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Todos conocían el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y cuando todos preguntábamos, ¿y la Convención para evitar la discriminación contra la mujer? ¿La CEDAW? Ah, no. Esa no nos la enseñaron. Y es cierto, no se enseñaba en la facultad de Derecho. En la facultad de Derecho, hasta hace no mucho, todo lo que había sobre género era, a lo mejor, un taller por acá, un seminarito por allá, alguna jornada que a alguien se le ocurría hacerlo en la facultad de Derecho, alguien que quiso inventar un curso de posgrado, algo más o menos, con alguna introducción de esta perspectiva de género, nada orgánico. Y además la perspectiva de género tiene que atravesar todas las materias del Derecho, no solamente aquellas que tradicionalmente se consideran dedicadas a la mujer como el Derecho de Familia. Gracias. Gracias.